Una de las mejores locaciones que hemos hecho a lo largo de México Por ahí andaban diciendo compa que no salimos de Guanajuato y Veracruz ¿A dónde hemos sido compa? Compa, dígese Desde Tijuana Veanme San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes, Zacatecas Tabasco Veracruz, Guacapuato, Guadalajara Jalisco Colima Nayarit Sinaloa Me faltan como Sonora Me faltan como tres estados Pero bueno Vamos a darle amigos Son de los lugares Son de los lugares que no podemos dejar de venir La cascada de Chaneca Hola, hola, buenas noches, bienvenidos Hola Arriola Guapísimo de París Hola Guillermo, bienvenido Emiliano, ¿qué tal? Saluditos Hola César Hola Alfredo Hola Cele, ¿qué tal? Buenas noches Arturo Mi Arturo, buenas noches Hola André Hola José Omar José Barrio Saludos Hola Gonzalo Bienvenido Hola Blanquis Gracias Blanquis por ayudarme a compartir Gracias Ariola Hola Guapísima Hola Diana Hola Francisco Hola José Ashley, hola Sí soy Sí soy Ashley Hola Valberto Saluditos Hola Víctor Saludos hasta Guatemala Hola Javier Hola Javier Fátima, ¿qué tal? Bienvenida Víctor Arturo Gracias Arturo por iniciar las estrellas Muchísimas gracias Te mando un abrazote y un besote Muchísimas gracias Hola Pitu Saludos hasta Argentina Hola Alfonso Figueroa, ¿qué tal? Bienvenido Migdalia Gracias, bonita Gracias por ayudarme a compartir Hola Sol Hola Ramírez, ¿qué tal? Saluditos Ángel Hola Nicolás No, Nicolás Hola Kari José Gracias José Igualmente para ti Hola Miki Bienvenido Alexander, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? Hola Hola Dones Se me fue tu comentario Hola Romain ¿qué tal? Ale Darío Bienvenido Francisco Ángel Hola Eric Saluditos Uy, se me pasaron bien rápido todos Víctor, ¿qué tal? José Antonio Andrés Gracias Ashley Hola Roque Gracias Alain Saludos hasta Bolivia Castillo Castillo Hola Esteban ¿qué tal? Maldonado Saludos hasta Las Vegas Hola Lucía Gracias Gracias por ayudarme a compartir Lucas Saluditos hasta Argentina Hola Edgar Julio ¿qué tal? Alexander Muchas gracias por tus 75 estrellitas Alexander Hola Bernardo Saluditos Bernardo Bienvenido Muchas gracias Por estar aquí Gracias por tu apoyo Como cada noche Muchísimas gracias Hola José Antonio Hola Julián Hola Joel Alejandro ¿qué tal? Saludos hasta Tampa, Florida Hola Martín Saludos Martín Joel Saludos hasta Colima Indomable Gracias Indomable Gracias por tus compartidas Hola Diana Gracias Dianita Gracias por ayudarme a compartir Julio ¿qué tal? Hola Ade Jairo Bienvenido Hola Kari Gracias por ayudarme a compartir Kari Cuauhtemo ¿qué tal? Osito Hola Jair Tóxico Number Two Hola José Harley Buenas noches Bienvenido Hola Robinson ¿qué tal? Hola José Dianita Saludos Dianita Hola Misael Julio ¿qué tal? Saludos Eric hasta Culiacán Miki Gracias Gracias Martín Amiguita María Ramírez Saluditos Muchas gracias por estar aquí Hola Harlen Paco Paco Morales Muchísimas gracias Por tus 50 estrellitas Muchas muchas gracias Hola Joel Gracias Joel Hola Jorge López Saluditos Sí ya tengo Hola Luis Rodríguez Dani Gracias Dani Muchas gracias Por tus 50 estrellitas Muchas muchas gracias Dani Gracias bonita Por tus estrellitas Muchas muchas gracias Hola Pablo Saluditos Gracias por tus estrellitas Muchas gracias Pablo Jorge López Jorge López Gracias Jorge Gracias por tus estrellitas Hola Lulú Ya te vi Lulú Mom Hola Mom Hola Mechi Uy se me pasaron Se me pasaron todos Ya no vi Sele que tal Albert Fermín Bienvenido Mari Voy a ver aquí Porque ya se me pasaron Muchos comentarios Muchas gracias a todos los que nos han ayudado en su donación de estrellitas No saben cuánto nos ayudan bastante Jorge López Pablo Dani Paco Morales Alexander Arturo Muchísimas gracias por sus donaciones de estrellitas Hola Emiliano Lulú Saluditos Lulú Muchas gracias amiguita por tus estrellitas Hola Andrés ¿Qué tal? Voy a voltear la cámara Hola Lucas Hola Max Saludos hasta RD Hola José Alejandro Milton Hola Saludos hasta Pensilvania Juventino Hola Eddie Hola ¿Qué tal? Buenas noches a todos Ay me voy a agachar porque casi no se ve Buenas noches a todos Bienvenidos Muchísimas gracias por estar aquí Max Muchas gracias por tus estrellitas Te mando un beso Muchísimas gracias Juan Carlos Buenas noches Bienvenido Gracias Ay se me fue Gonzalo Muchas gracias Dan Se me fueron Se me van Max Gracias por tus estrellitas Danar Gracias Muchas gracias Se me pasan bien rápido Juventino ¿Qué tal? Gracias Milton Ay escuché algo Gracias Juan Sí Lulú Hay que reventarla Vamos a poner el reto de compartidas Víctor ¿Qué tal? Travieso Hola Chicano Hola Chicano Saludos Hasta República Dominicana Hola Diana Hola Víctor Hola Don Alfredo Por aquí les voy a estar etiquetando Bueno ahorita Jair Ahorita lo volvemos a poner El link del grupo de Whatsapp Para que él quiera integrarse al grupo Hola Alejandro Gracias Alejandro Hola Alfredo Hola Vidrería Chávez Saluditos Scott ¿Qué tal? Carlos Hola Celeste No está No estamos No está ahora Hola Felipe Saludos hasta Nueva York Bernardo Ya Ay como ya se fue a la quiebra El changarro por las estrellas No Bernardo No digas eso Muchas gracias Bernardo Gracias por tu apoyo Muchas gracias Hola María del Carmen Gracias Hola Martí Hola Víctor Araceli ¿Qué tal? Ay se me pasan bien rápido Los comentarios Scott Maverick Hola Fercho Vamos a poner Reto de compartidos Nos vamos a ir Voy a ponerles 1500 Ya es lo que ustedes Me quedan Si ustedes se quieren poner más Venga Van a ser bienvenidos Ayúdenme Ayúdenme A llegar al reto Y ya Si salen más Pues ya es Ya es un extra Que ustedes me quieren dar Hola Pedro Hola José Saluditos A tu papi Miguel Gracias Un saludo para él Hola Rigo ¿Qué tal? Yelsin Julio Muchísimas gracias A los que están ayudándome a compartir Gracias a todos Gracias por estar aquí Dejando su reacción No veo ningún corazoncito Aquí no veo ningún corazoncito No me sale ni uno Hola Francisco Bienvenido Hans Hola Saludos hasta con Erico Hola Lucio Hola Minco Saludos a Kentucky Hola Osvaldo Hola Julio Nelson Muchas gracias Nelson Un beso muy fuerte para ti Muchísimas gracias Por tus estrellitas Hola Robinson Hola Luis Hola Alfredo Hola Alfredo No Así son Así son mis cachetes rojos Apetito Ah aquí Ah Ando peinada de trencitas Aquí Nada más que no se ve por la Porque falta luz Pero aquí están No se ven mis 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 trencitas ¿Cómo les gustó Mi peinado de las trencitas? Aquí están mis trencitas Bernardo Alain Hola Scott tiene el anillo Dice Hola Juan Hola Luis Alfredo Gracias Alan Gracias Saluditos Hola Esteban Misael Hola Gracias por ayudarme A compartir Esteban Muchas gracias No sabes también Cuánto nos ayudan Las compartidas Hola Alex Yeltsin Mirta Hola Ya vi Ya me están llenando De corazón Ese ve chido Ese ve chido Gracias por sus Corazoncitos Hola Cooper Saludos hasta Venezuela Amiguita Saluditos María Ramírez Beni Saluditos Beni Yo sé que andas por ahí Amiguita Saluditos Para ti también Yo sé que andas ahí Que no me escribes Si no me comentas Pero ahí estás Beni Hola Alejandro Saludos Gracias Es que casi no se ven El cucaracho se asustó Este Casi no se ven Las trencitas Voy a ver si pongo luz A ver Hola Obed Gracias Obed Por tus 300 estrellitas Muchísimas gracias Muchísimas gracias No se ven No se ven Las trenzas No se ven No se ven Hola Luis Gracias Gerardo Luis Ay ya no vi La de las estrellitas Brigida Brigida Amiguita Bienvenida Agarra esa vez Al primer chane Que nombre Le voy a pedir un deseo Hola Ricky Bienvenido Hola Roque Luis Miguel Que tal Nidia Carlos Bienvenido Brigida Amiguita Es un gusto Tenerte por aquí Es un gustazo Hola Celeste Hola Hola Ramón Gracias Por ayudarme a compartir Ayúdenme a compartir Van a ser 1500 compartidas Y ya si ustedes me quieren dar Otras poquitas más Pues ya van a ser Bienvenidas Muchas gracias Ventura Muchas gracias Por ayudarme a compartir Muchas muchas gracias Se me pasaron unas A ver Voy a tapar el salito Con el dedo Obed Muchas gracias Nelson María del Carmen Muchísimas gracias Bonita Muchísimas gracias Por tus estrellitas Se me había pasado Mencionarte No lo había visto Ya lo chequeé ahorita Muchas muchas gracias A ellos Por su donación De estrellitas Y a todos ustedes Que me están ayudando A compartir Y a todos los que me están Dejando su reacción Con corazoncitos Aquí Muchas muchas gracias Hola Hans No veo anillo Hans Yo no veo anillo Así es Gonzalo Hola Ay se me fue Uy es que me pasan Bien rápido Hola Roque Israel López Saluditos Hola Carlos Luis Solano Gracias Hola Alejandro Ahora si Jair Si quieres ponme Acá el link Para ya este Fijarlo un momento Hola Ramón Buenas noches Gracias Ramón Muchísimas gracias Hola Javier José Luis González Bienvenido Hola Jimena Hola Celeste Ah son cuantos Corazoncitos Muchas gracias Por sus corazoncitos Hola Fortunato Que tal Muchas gracias Por sus corazoncitos Saludos Alejandra Muy bien Gracias a Dios Hola Lucas Amiguita Lulu Muchas gracias Amiguita Lulu Bien Juan Bien Ya se me quitó Eso ya pasó Ya me siento muy bien Del oído Me sacaron pues Esa mala energía Que yo había agarrado Por no haber cerrado El ritual Hola Sergio Ahí está el link Ahorita lo fijo Un momento Jair Ahí está el link Para el que se quiera Agregar al grupo Hola María Saludos Hola Ever Saluditos Ever Saluditos Hola Ismael Hola Hans Oiga de veras No se activó Ahora la fiesta De estrellas ¿Verdad? Ahora no se activó La fiesta de estrellas Hola José Omar Gracias Roque Saluditos Gracias Yeltsi Muchísimas gracias Castillo Hola Gracias Carlos Uy me caigo Ya voy a Ya voy a A voltear la camarita Ahorita los vuelvo A saludar Hola Lucio Hola Alejandro Mari Mendoza Saluditos Sergio Hernández Bueno pues Ahorita los vuelvo A saludar Lorenzo Lorenzo por aquí Aquí abajito hay un Hay una insignia De regalito O de estrella Ahí le picas Y ahí te va a aparecer Hola Valentina Saluditos José Hola Carlos ¿Qué tal? Hola Luis Medina Saluditos Voy a voltear la cámara Y ahorita los vuelvo A saludar Muchísimas gracias Ayúdenme a compartir Por favor Se los pido Ayúdenme a compartir Buenas noches Junior Alfredo ¿Qué tal? Ahorita los Hola Ya estoy lista Hola hola camarón sin cola Hola que camarón sin cola ¿Cómo es eso? Es una amiguita que tengo por ahí Ah Ahí está Nadia Ahí está Nadia Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A leche Ahorita me metí por aquí Ah pues si escuchaste el pedonón Que me sacó la vaca ¿Pero qué estamos haciendo? Ahorita les voy a dar Ahorita les voy a dar Ahorita les voy a comprar Lo que he dicho Ahí Y eso es la ciudad De nada Ay se veo algo ahí Ay Alexis Mira voltea Aquí te lo juro Que vi algo Aquí ¿Qué es esto? Ay no Ahí Compartan 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 Hagan Compartidos Con un reto Deja Compartidos Si te comisionen Guarden silencio Reciten la traducción Que Dios me los bendiga Muchísimo Gracias Ahorita Gracias Ahorita A todo ser elemental Toda energía Que se encuentra en este lugar Gracias Luis Hola Luisita Ibarra Saluditos amiguita Muchas gracias Aguales Les pedimos que esta noche Que dejen ver Que se hagan presente Hoy Y en la cascada También la otra vez Abajo en el agua Hola Buenas noches Escucho un grito Miren amigos Allá hay una luz Hola 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 ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Hola Hola ¿Qué pasa? Mira la bolsa compa ¿Eh? Ajá No será brujería ¿Está acá? No No está vacía ¿Eh? ¿Está vacía o no? Sí Sí Alex Ayúdame Mira Vamos ¿Puedo? Sí ¿Puedo? Hola ¿Qué pasa? Uy Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Hola Hola Ay ¿Quién eres? Hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá vive en el cerro Va una luz ¿Qué pasó? Mire ¿Por dónde está la luz aquella? Sí ¿Qué pasa? ¿Iba otra? como volando compa, pero ya desapareció no sé si se alcanzó a ver en donde allá el fondo, allá arriba donde está la otra luz abajo pasó una como volando pero era luz o era como... una luz hola hola hay alguien uy se escuchó, sí aquí enfrente fue, aquí enfrente hola hola hey hay alguien vuelven a gritar, se gritaron ahorita uy compa jodiste acá atrás compa mire ahí viene alguien compa, ahí viene alguien oye aguas, aguas, aguas ¿se escuchó? ahí se escuchó, ahí se escuchó, ahí se escuchó ¿quién eres? ten cuidado ten cuidado cuidado con la luz de atrás sí ¿quién eres? ¿quién eres? ay las hormigas vuélvete a reír sí, las hormigas mire las hormigas, compa mire, mire, mire no se hay un buen no, no se pare compa no, nos van a caer nos van a comer a pie pero compa mira güey, mira, mira mire no, de ese lado no porque nos van a picar ¿dónde fue? hay una presencia ahí arriba estaba alguien ¿dónde? ahí, en el árbol, en el árbol en el árbol, en el árbol arriba, 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 arriba a ver mi gente, a ver si estaba arriba alguien, compa ahí arriba, mire aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba aquí arriba estaba alguien hola estaba alguien colgado hola hay gente aquí estaba alguien colgado, compa pero mire todo este ramo todas estas ramas todas esas cargas se brincó para este lado porque aquí no se ve nada, mire ¿quién eres? atrás, atrás, alguien viene atrás alguien viene atrás, compa las luces hay gente, compa, hay gente hay gente aguas, compa ¡hey! espere, compa no sé ¿qué? ¿tiene alguien, no? aguas, calla aquí se escondió alguien, miren aquí clarito vi que alguien se agachó, compa ¿dónde? aquí dale ¡buena noche! ¡hey! uy se escucha un carro ¿esto es un carro, eh? ¿dónde? se escucha un carro hola ¿buena? ¿hay alguien? allá arriba, Alexis, ¿verdad? allá arriba ¿dónde? ¿dónde? allá en aquel lado allá del fondo como si brincara algo de lado a lado sí sí hoy hacia atrás eso es como una atrás esos animales, eh ¿quién eres? ¡hey! hola 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 ¡hey! me voy a acercar ahí, a ver a ver vamos a buscar la entrada ya para el monte ¿para acá? sí, sí, sí por acá porque por aquí no hay, eh ¿qué pasó, compa? oye ¿anda alguien va? sí ay ay ay, güey ay, güey mira, por aquí se pasaron mira, cómo está mira, ve, 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 ve ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy es por el monte, compa para acá, para acá mira, para acá ahí se vio, oye ahí se vio, ahí se vio de aquel lado no aquí está alguien enganchado, no aquí está alguien enganchado sí, sí, sí eh, algo al final devolvete la pierna sí, 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 sí aguas, 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 aguas aguas, aguas, aguas ¡hey! ¡y! 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 se me cayó el tenero espérame ¡ay! ¡y! 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 no se me mareen es que se me cayó el teléfono espérame, ahí voy espérame ¡ah! 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 Está como acostado eso, 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 eso. No, güey, y de ahí brinca. ¿Y de ahí brinca? Sí, de ahí, de ahí fue. ¿Quién eres? Ay, no, no me lastimen. ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Ahí va. Mira, ahí está, ahí está. ¿Quién eres? ¿Por qué te escondes? Aguas, compa. Es una persona. Es una persona. Vamos a bajar. Ten cuidado, ten cuidado. Está buena, está dura. Amigos, esa es una persona. Amigos, es una persona, compa. ¿Eh? Sí, igual y sí. Sí, están chambiando, compa. Sí. Allá, enfrente. Enfrente, enfrente, enfrente. Sí, para allá. Ten cuidado, güey, ten cuidado. Ah, güey, ten cuidado, compa, mira. Hola. Hola. Mira, 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 mira. ¡Eh, güey, mira! ¿Quién se metió acá? ¿Aquí pasa todo lo de negro, mira? ¿Dónde, dónde? Acá, 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 acá. Ah, ya, ya está, mira, ya, mira, mira, no, mira, no, ahí está, ahí está. ¿Qué te dije? Se andaba al otro lado, payaso. ¿Pero el de blanco, para dónde arrancó? No sé. Para acá mismo. ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Compare! ¿Qué fue eso, güey? Mira, está bien alto, vato. Está bien alto este, vato. Compa, está bien alto. Está bien alto, sí. ¡Ey! Mira. ¿Quién eres? Está bien alto, güey. Pero no es el mismo, ¿verdad? No, 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 no. ¡Compare! ¡Oye! ¡Compare! Oigo, risitas, 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 risas, 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 risas. Aguas, aguas, payaso, aguas. Hola. A ver, por acá. Payaso, acá, 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 acá. ¡Mira! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un animal, es un animal! ¡Es un animal, compa! ¡No mames! ¡Es un animal! ¿Quién es? ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! A ver, a ver. Se vio algo negro como, 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 como es aguar un perro, compa. Otra luz, otra luz allá. Mira, aguas. Es que aquí hay otro camino, güey. ¿Esta es otro camino? La de acá, la que está acá, ¿verdad? Es que acá hay otro camino, Munra. Sí. Es que acá hay otro camino. Abajo, 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 abajo. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa brinca en los árboles! ¡Eh! Por acá, por este camino, ¿qué hay, qué? A ver. Es que se están dividiendo, güey, se están dividiendo. Aquí hay una cueva, compa. ¿Hay una cueva? Sí, sí. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡No mames! ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo? ¡No sé! Están gritando. Están gritando, están gritando. Ahí anda, compa. ¡Eh! Ahí anda. Dios mío. Sí, se ve algo. Clarito, se ve que hay algo. Hay algo aquí. ¡Hola! Aguena, aguena. Mira. Alguien está escondido también por acá. Acá, no, acá, payaso, mira, mira, mira. Mira, se va metiendo, se va metiendo, allá se va metiendo. ¡Ey! Vamos. ¡Hola! Vamos, vamos. No, güey, pero irá acá. ¡Oye, abajo! ¡Vétena, vétena, vétena! No, allá, allá. ¡Vétena, vétena, 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 vétena! ¡Sí! ¡Se vio! ¡Este carro! ¡Sí! ¡Eso, compa, mi barco! ¡Chanéques! ¡Hey! ¡Son chaneques, compa! ¡Esos son chaneques! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Es que se ve todo aquí. Es que se ve todo aquí. ¡Déjense ver, hermoso! ¡Qué cuidado! ¡Déjense ver! Una colarilla. Una colarilla. ¡Déjense ver! ¡Chanéques, ember! Pero, compa, esa persona de enero estaba muy alta. ¿Oíste? Se metió del otro lado para acá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Brujo! ¡Brujo, güey! ¡Mira! ¡Brujo! ¡Ey! ¡Oy! ¡Y el de enero, el de enero, compa! ¡No sé, güey! ¡A ver, compa! ¡A ver, banda aquí! ¡No, güey! ¡Pero aquí sobre nosotros, güey! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué se lo hicieron? ¡Ay, para acá! ¡El de enero, compa! ¡Eh! ¡Nada! ¡Están mojando todos los pies, eh! ¡Sí, mira, 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 payaso! ¡Allá va, allá va, allá! ¡Eh, compadre! ¡Allá se ve, allá se ve! ¡Señor! ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se cayó mi hijo mamurra! ¡Ay, la madre! ¡Se cayó mi hijo mamurra! ¿Qué pasó? ¡Se cayó! ¡No, no te, no te! ¡Ay! ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? ¡Lo calaron, lo calaron! ¡Eh! ¡Aquí, a ver! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, quién eres! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Allá va, güey! ¡Allá va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Vamos, a ver! ¡Está bien, murra! ¡Está bien, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Vá, güey! ¡Una culebra! ¡Una culebra! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, payaso! ¡Hazte para acá, vente! ¡Hazte para acá! ¡No, hazte para acá, güey! ¡No, hágase! ¡Hazte para acá! ¡Ha de ser coralillo! ¡Aquí hay coralillos! ¡Eh! ¡Una culebra la puso! ¡Algo aquí se metió, güey! ¡Aquí, aquí se fue! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la bruja esa, güey! ¡Uy! ¡Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo! ¡Ey! ¡Vamos sobre eso! ¿Por dónde pasamos, por dónde pasamos? ¡Vente, güey! ¡Ah, mi bolsa! ¡No, no vengo para acá, compa! ¡Anden! ¡Para acá, compa! ¡Bajamos! ¡A ver, vamos a ver quién hay acá abajo! ¡Bajale! ¡Ah, bueno! ¡No te voy a hacer recortar! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Sigente! ¡Aquí está la cueva, mira! ¡Mire, mi hija! ¡Ahí está la cueva! ¡Aquí hay una cueva! ¡Aquí hay un costal! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado! ¡No te hagas muy a la orilla! ¡Brujería, ya viste! ¡Como que ahí aventaron algo! ¡Como que aventaron algo ahí, eh! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya aventaron, compa! ¡Está lloviendo ya! ¡Acaño, tranquilo, eh! ¡Está lloviendo ya! ¡Ah! 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 ¡Está mevo! Agua, agua Eh, a ver, vamos abajo Vamos, vamos, vamos Vamos a la cueva ¿Eh? ¿Ya? Oye, oye, se están riendo ¿Dónde? 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 Allá Ah, ya vi, ya vi, ya vi la bata blanca ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién eres? Mira, ahí está Ahí está, anda de blanco ¡Ya te miramos! Sabemos que eres la persona que hace brujería aquí, ¿verdad? Ahí está No, ahí está ¡Ey! ¡Ay, cabrón! ¿Ya no está, payaso? ¿Eh? ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Desapareció, payaso? ¿Eh? ¡Ay, güey! ¡Desapareció! Ha de ver Bajado ¿Eh? ¿Bajó? ¿Bajó? Sí Hola Hola ¿Bajaría para acá? ¿Bajamos? A ver Sí Yo me meto A ver, espérame Por acá también Por aquí ¿Por aquí? Ok Oye, oye, oye Abajo Abajo, abajo Ahí está la cueva Ahí está la cueva Ahí está la cueva Oye Opa Opa ¿Eh? Mire, venga Mirá, no van a caer Mire Chinga Ahí está Tiene la verde Tiene la verde ¿Qué están haciendo? Hasta con la lluvia Trabajan ustedes, ¿verdad? Ya los manos ¿Cómo lo hacen? Están orando Están orando ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¡Eh, señores! ¡Vuelten! ¡Denos la cara! ¡Eh, perdón! ¡Qué están haciendo! ¡Vuelten a Catemaco! ¿Te están haciendo una violación? ¿Están haciendo una violación? Sí Sí ¿Qué están haciendo una violación? ¡Miren! ¡Eh! ¡Mueven su cara! ¡Su rostro! ¡Ya la estamos grabando! ¡Eh! ¡Somos la autoridad! ¡Somos la policía! ¡Somos la policía! ¡Somos la policía! ¡Somos la policía! ¡No, compa! ¡No les digas! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Ahí eramos para abajo, compa! ¡No está grabando! Oye, pero ¿está escuchando otra cosa, güey? ¡Vamos para abajo! ¡Muestren! ¡Miren, compa! ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen los brazos? ¡Miren! ¡Miren cómo hacen los brazos, compa! ¡Porque ya no muestran su rostro! ¡Ya lo tenemos bien grabado! ¿Quiénes son? ¡Muéstrase! ¡O vamos por ustedes! ¡Ya lo conocemos! ¡Queríamos agarrarlos! ¡Vamos a agarrar! ¡Queríamos descubrir los que sean aquí rituales y brujería! ¡Miren, miren cómo hacen tu cara, compa! ¡Volten! ¡Volten! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡¿Por qué hacen eso?! ¡Vamos! ¡Sabemos que son brujos reales! ¡¿Por qué tiendas? ¿Por dónde bajamos? ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde se tiendan! ¡Vamos! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¡Dónde se tiendan! ¿Te ayudo? ¡Porfa! Vamos por ellos. Ahí están, ahí están. Amigos, vamos con nosotros. ¡Ay, güey! ¿Siguen ahí? ¡No! ¡Ay, me caigo! ¡No! ¡Ah, cañón! ¡Ah, cañón! Se mecieron a la cueva, compa. Están en la cueva. Es que ahí donde viene todo, güey. ¿Alexis, se cortó tu transmisión? No. Por aquí no quiero que subieron. ¿Te dijeron? ¡Sí! Se mecieron a la cueva. Ahí están, están bien. ¡Si no salen! ¡Ven! ¡Alecis! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Vamos a encontrar! ¡Mira! ¡En la cueva, Alexis! ¡En la cueva! ¡Si no salen! ¡Vamos a ir con ustedes! ¡Por favor, salgan! ¡Miren! ¡Miren en la cueva! ¡Ey! ¡Alecis! ¡Ay, güey! ¡Solamente queremos ver qué es lo que están haciendo! ¿Qué es lo que están grabando? ¡Queremos platicar con ustedes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Queremos platicar con ustedes! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Sí! ¡Ya se voy, ya se voy, ya se voy! ¡Se te fue! ¡Ya volvió! ¡Ven cuidado, Munra! ¡Porque ahí está hondo! ¡Sí! ¡Ahí está hondo! ¡Hay una poza ahí! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, compa! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Si no salen, vamos a meternos todos por ustedes! ¡Oye! ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó? ¡Culebra, compa! ¡¿Hay culebra? ¡Sí! ¡Sí, sí hay culebra! ¡Machín! ¡Machín, trácame la lámpara! ¡Machín, trácame la lámpara! ¡Tú, trácame la lámpara! ¡Tú, agarro, sí, agarro! ¡Espérame! ¡Pero ten cuidado, güey! Yo me quiero cruzar a ver ahí el ritual ese. Ay, no puedo pasar. Yo quiero ver ese ritual. ¡Uy! ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¡Colgieron algo! ¡Colgieron algo! ¡Están aventando cosas! ¡Ya está lloviendo! ¡Métase! 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 ¡Ay, cuidado! Voy a aventar una roca grandísima. ¡Métase! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Estás picado! ¡Sea tu nombre! ¡Lleva a tu bebé! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Eh, loco! ¡Aquí andan arriba, compa! ¡Ayúdenme que andan arriba porque está tirando piedra! ¡Oy! ¡Otra acá! ¡Otra acá! ¡Otra acá! ¡Hola, madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren, amigos! ¡Mira! ¡Otra piedra! ¡Mira! ¡Amigos! ¡Sí se dejó venir el agua, mi gente! ¡Lloviendo estamos transmitiendo, mi gente! ¡Con paz también! ¡No vamos a irnos! ¡No vamos a ir hasta la madrugada! ¡Ay, ay! ¡Hasta que amanezca nos vamos a ir! ¡Ok! ¡Eso es un pate! ¡Ah, pues yo me meto también acá! ¡Yo quiero ver! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, hermano! ¿Sabes qué? ¡Mejor vamos a hacernos allá! ¡No nos vayan a pegar! ¡Aguas al fondo, güey! ¡Ahí voy, va! ¡Ah! Tienen ahí una foto, pero no me acerco No me voy a acercar a la foto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, vamos! ¡Vamos! Si no me quito me cae Si no me quito me cae No manches, la piedra que te tiraron Mira Sí Me iba a descalabrar Sí, están enojados Ahí está la piedra Ah, mis coches se enojaron ¿Dónde las dejaste? Ahí ¿Dónde las dejaste? ¿La mochila? Sí ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Cómo estuvieron, compa? ¿Cómo estuvieron, compa? ¿Cómo estuvieron, compa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí voy Dale, dale, dale Huele feo Como que están quemando No, ¿cómo? Algo No, no se fue ¡Ay! ¡Iba tu ruña! Cerito fue muy aterrador Súper aterrador ¿Sí? 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 Amigo, vamos a sacar de la brujería a los grupos Papelón Papelón Agua Agua ¿Para yo una vez? Que amarguen estos vatos, hijo ¿Se les va a quemar la brujería? Sí Ahí está una prueba ¡Ah, su leche! Acá está otra prueba, mi gente Acá está otra prueba Acá está lleno Acá está lleno Acá es un fuego mediano Acá está lleno de brujería, mira Siempre, siempre Miren, amigos Mira Aquí se ve, chicos Ahí está Ay, perdón Acá está la brujería Si no se muestran Sí Allá están Si no se muestran, les vamos a quemar la brujería ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué hacen aquí? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué hacen aquí? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! Andamos grabando nada más No me voy a tirar ¿Qué graban? Andamos grabando lo paranormal, loco No No pueden grabar aquí ¿Eh? No pueden grabar aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, queremos solamente grabarlos No ¿Por qué no? No se puede ¿Pero por qué no se puede? Si cada rato vinimos ¡Que respeto! ¿Qué respeto? ¡El toro! ¡Toro! ¡Uy! ¿Quién es el toro, loco? Allá arriba hay alguien Cuidado, eh Allá arriba hay alguien Allá arriba hay alguien Allá arriba hay alguien ¡No me graben! ¡Eh! Si lo estamos grabando, loco Su rostro Mira, ahí viene alguien Ahí viene alguien Estamos en vivo, loco ¡Ay! Cuidado, eh Cuidado, cuidado ¡Ey! Lumbre, 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 compa Mira, 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 mira Mira, 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 mira Cuidado ¡No manches, hermano! ¿Estas personas que me están interrumpiendo? ¿Ustedes son los que trabajan aquí? Sí ¿Están quemando? ¿Solamente andamos grabando, loco? ¿Quiénes son? ¿Pueséntate? ¡Estamos grabando! ¡Somos youtubers! ¡Somos exploradores! ¡Somos youtubers! ¡Somos exploradores! ¡Somos youtubers! ¡Muéstrenos su cara! ¡Cómonos! ¡Que aquí le tenemos su cara ya! ¡Si nos hacen algo! ¡Ya tenemos su rostro! ¡Queremos ver lo que hacen! ¡¿Por qué siempre nos agreden? ¡Que se queman nuestro trabajo! ¡No ven! ¡Que no los dejan trabajar! ¿Podemos acercarnos con ustedes? Podemos... ¡Escucharlos para que los escuchen! ¡No! ¿Ves? ¡No! ¡No! ¡No, sustancia! ¡No quieren que les pase algo! ¿Pero qué nos va a pasar? ¡Pero no! ¡Tranquilo hermano! Nosotros venimos nada más a grabar ¡Si hemos quemado brujería! ¡No! ¡Ustedes son los que nos queman todos nuestros trabajos! ¡Estamos aquí verdad! ¡Pero no solamente venimos nosotros! ¡Vienen varios! ¡Son muchos youtubers que vienen! ¡Muchos youtubers que vienen! ¡No pueden estar aquí! ¡Pero los trabajos son de personas con su ejercicio! ¡Claro! ¡Los brujos son vivos! ¡Pero no tienen trabajo! ¡Ustedes vienen y lo queman! ¡Pues vete! ¡Ya tenemos tiempo que no venimos! ¡Hola mi Esme! ¡¿Cómo sé que no son ustedes?! ¡Porque nosotros ya teníamos meses que no veníamos loco! ¡¿Pero no ven! ¡Han venido varios youtubers! ¡Y se han metido a la cueva esa! ¡Y han quemado toda la brujería también! ¡No nos caben a la cara! ¡¿Y por qué no?! ¡Pero por qué no?! ¡Ponga la luz de todo! ¡A ver! ¡Le vamos a bajar la luz loco! ¡A ver! ¡Pero no! ¡Yo no lo traigo! ¡Bájame la luz! ¡Bueno loco! ¡Hagan paro! ¡Vamos a platicar! ¡Vamos a platicar! ¡Qué texto de paro! ¡Ya le bajamos la luz! ¡Ya le bajamos la luz! ¡No queremos que nos agregue ni nada! ¡Queremos conocerlos! ¡Tranquilos! ¡Dar disculpas por haber quemado brujería! ¡Si hemos quemado brujería! ¡No lo vuelvan a hacer! ¡Mande! ¡No vuelvan a quemar nada de nuestra brujería! ¡No! Todos nuestros trabajos son con el sacrificio de las personas! ¡Lleva tiempo! ¡Lleva poder! ¡Lleva mucho esfuerzo de nosotros! ¡Como para que ustedes vengan a quemarnos nuestro trabajo! ¡Eso sí! ¡Le doy toda la razón hermano! ¡Toda la razón! ¡Tiene razón! ¡Pero también es trabajo en nosotros! ¿Entienden? ¿Sabe dónde estás? ¡Mande! ¿Sabe dónde estás? ¿En dónde? ¡Tierra de brujos! ¡Dilo a usted! ¿Dónde por qué vienes a molestarnos? ¡Pues sí! ¡La neta loco! ¡Perdón! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! ¡Neta si hemos quemado brujería aquí loco! ¡Sabemos que estamos en Catemaco! ¿Qué le hacemos? ¡No! 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 ¡Discúlpenme loco! ¡Tranquilo! ¡Un paro! ¡Un paro! ¡Somos mexicanos camaradas! ¡Somos! ¡Todo también aquí! ¡Y aquí nos la llevamos en Veracruz compa! ¡Por favor! ¡Pero así como es tu trabajo! ¡El de nosotros también! ¡Pues sí compa! ¡Yo sé! ¡La neta! ¡Discúlpenme loco! ¡La neta! ¡Un millón de disculpas compa! ¡La neta compa! ¡No! ¡Tranquilo! ¡¿Cuántas personas han afectado quemando los trabajos?! ¡No! ¡Pues sí hemos quemado pues! ¡Pero ya no! ¡Discúlpenos! ¡Sabemos que la gente paga por sus trabajos! ¡Una disculpa! ¡Una disculpa! ¡La neta! ¡Y nosotros ya no hacemos eso! ¡Y menos aquí en Catemaco! ¡Nosotros los entendemos! ¡Nosotros los entendemos! ¡Pero ustedes también entiéndanos a nosotros! ¡Este es nuestro trabajo! ¡Deseamos saber más de lo que ustedes hacen! ¿Por qué no nos permiten? ¿Por qué no nos permiten? ¡Yo me llamo Nadia! ¡Yo me llamo Alexis! ¡Yo Ramón! ¡Israel! ¿Cómo? ¡Israel! ¿Lo tenemos con los servos? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren saber quién somos? ¡Sí! ¡Pues sí, loco! ¡Pues que siempre se andan tapando trabajo! ¡¿Cómo dices?! ¿Cómo dices?! ¿Quieren saber a quiénes le han quemado los trabajos? ¡Pues sí! ¡Sí! ¿Podemos poner luz blanca? ¡Ay! ¿No pueden enseñar su cara? ¡Su rostro! ¡Para conocerlos! ¡Y por lo menos hacer sus amigos! ¡Nosotros ya nos presentamos! ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿No importa quiénes somos? ¿Cómo se llaman ustedes? ¡No importa quiénes somos! ¡Ustedes nos han afectado mucho! ¡Una disculpa! ¡Ya pedimos disculpas! ¡Ya lo entendimos! ¡Le pedimos disculpas! ¡Escúpense con nuestros clientes! ¡Sí! ¡Ellos hacen el sacrificio de gastar en su trabajo! ¡Y ustedes vienen y lo queman! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tiene toda la razón! ¡Una disculpa para sus clientes! ¡Disculpa! ¡De las muchas veces que hemos destrozado sus brujerías! ¡Una disculpa! ¡Sea la última vez que lo hacen! ¡Por favor! ¡Pero denos la oportunidad de saber más de su trabajo! ¡Es que es lo que a nosotros nos dedicamos! ¡Queremos conocer su trabajo! ¡Cómo trabajan! ¡Qué es lo que hacen! ¡Quiénes son! ¡Nosotros siempre hemos venido aquí! ¡Vemos trabajar! ¡Los vemos trabajar! ¡Pero nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca nos han dado la oportunidad de conocerlos! ¡¿Qué trabajo están haciendo ahí?! ¡Nos pueden decir?! ¡Pese que están abajo de ahí del puente! ¡Estamos haciendo un ritual! ¿Para qué? ¡Un trabajo de amor! ¡Un amarre! ¡Sí! ¡Así es! ¡Ustedes vienen a molestar! ¡Vienen a interrumpir! ¡Neta sí compa! ¡Neta! ¡No lo volvemos a hacer! ¡Ya no lo volvemos a hacer! ¡Ya! ¡Si venimos otra vez aquí a la cascada! ¡Vamos a pedir permiso compa! ¡Neta! ¡La neta! ¡Ya ven que vengan! ¡Tienen que pedir permiso con nosotros! ¡Sí! ¡Pues la neta! ¡No sabíamos que ustedes aquí se la llevaban! ¡Pues neta! ¡Hemos visto! ¡Y en otro lugar! ¡Aquí trabajamos nosotros! ¡Aquí trabajan! ¡Sí! ¡Y nos dan chance compa! ¡No le vamos! ¡La neta! ¡Ya no le vamos a quemar brujería! ¡Pero si nos dan quebrada chance! ¡De ver lo que hacen! ¡De ver lo que hacen! ¡Y platicar con ustedes! ¡No pasa nada compa! ¡Vamos a eliminar el video! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡Pero de no chance! ¡De no chance de grabar! ¡Se los conozco a ustedes también! ¡Y su rostro! ¡No pasa nada compa! ¡Se lo aseguramos! ¡Nos afectan y todavía quieren que te apoyemos! ¿Cómo compa? ¡Nos afectan y todavía quieren conocernos! ¡Que los afectamos y todavía queremos conocernos! ¡Yo entiendo hermano! ¡Yo entiendo que los hemos afectado y lo aceptamos! ¡Lo aceptamos que los hemos afectado! ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas! ¡Pero tampoco queremos vernos dañados nosotros! ¡Nosotros sabemos! ¡Sabemos pues lo que ustedes se dedican! ¡No queremos salir dañados! ¡Dañados ya están desde que quemaron nuestros trabajos! ¡Venga! ¡Pero no hemos oído los únicos que venimos! ¡Han venido más exploradores también! ¡Lo sabemos! ¡Estamos esperando! ¡Nos estaban esperando! ¡Nos estaban esperando! ¡Cazando o qué? ¡Sí! ¡Así es! ¡Sabíamos que iban a venir! ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Ven nuestras transmisiones o qué? ¡No! ¡No los conocemos! ¡Bueno! ¡Nos van a permitir ver más de su trabajo! ¿Nos pueden explicar? ¡Queremos conocerlos! ¡Queremos conocerlos! ¡Queremos conocerlos! ¡Dios mío! ¡Mira qué rostros! ¡Aquí estamos! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡No importa el nombre! ¡Ah! ¡Tus rostros! ¡Tus rostros! ¿No nos pueden decir el nombre? ¡No! ¿Cómo se llaman? ¿Qué brujos son o qué? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Quieren conocer lo que nosotros hacemos aquí? ¡Sí! ¡Neta que sí compa! ¡Queremos grabar! ¡Queremos! ¡Estamos documentando compa! ¡Neta! ¡Muy bien! Solo por esta vez le vamos a dar chanza ¡Vamos a ver como ustedes dicen! ¡Ok! ¡Amojítenme ahí! ¡Ah ok! ¡Sí! ¡Muy bien compa! ¡No podemos pasar! ¡No podemos pasar! ¡Aguanta! ¡No manches! ¡Hasta que les conocimos la cara a los brujos de aquí! ¡Compa! ¡Neta! ¡Wow! ¡Estoy impactada! ¡Yo también estoy en shock compa! ¡No manches! ¡Querían conocerlos! ¡Que no grabemos! ¡Ok! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Nos volteamos! ¡Está bien! ¡Ya estamos volteando! ¡Es impresionante! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Amigos! ¡Se dan cuenta de esto! ¡Los brujos de aquí nos dejaron ver su rostro! ¡Tienen ahí veladoras, huevos, lociones! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Estamos de espalda todos! ¡Espero que me hayan ayudado a tomar capturas! ¡Por favor! ¡Espero que nos hayan ayudado a tomar capturas! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Todos juntos compa! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Por si las dudas! ¡Vámonos todos para allá! ¡Vámonos todos para allá! ¡Voy a seguir allá! ¡Voy a seguir allá! ¡Amigos! ¡Ayúdenme a compartir por favor! ¡Que todo el mundo vea esto! ¡Vosotros nos pecamos a ustedes! ¡Ok! ¡Sí está bien! ¡Bien! ¿Qué están haciendo? ¡Aquí! ¡Yo estoy haciendo un trabajo! ¡Amarre! ¡Amarre! ¡Algo fuerte! ¡Sí! ¡Algo de ocultismo! ¡Magia negra! ¿Usted trabaja la magia negra? ¡Así es! ¡Yo soy! Él que trabaja la magia negra! ¡Todo lo oculto! ¡Todo lo malo! ¡Vienen conmigo! ¡Y yo los ayudo! ¿Tienes un problema? ¡Yo te lo resuelvo! ¿Usted me puede ayudar? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡A todo! ¡A cualquier problema que tú tengas! ¡Estoy! ¡Para ayudarte! ¡Sí! ¡Así como magia negra, hay magia blanca! Puedo observar ahorita nuestro trabajo con respeto. ¡Ok! ¡Aquí está el trabajo de Amarre! ¡Sí! ¡No podemos! ¡Estamos empezando! ¡Y ustedes vienen aquí! ¡Sí! ¡Disculpen! ¡Disculpen hermano! ¡Neta! ¡Disculpen! ¡Si hubiéramos visto que hubiera estado aquí! ¡No hubiéramos visto! ¡Mejor hubiéramos ido al Panteón! ¡Disculpenos carnalitos! ¡Neta! ¡Que no somos de aquí! ¡No somos de Veracruz! ¡Neta carnal! ¡Hermano! ¡Primo! ¡Banda! ¡Pero cómo podemos conocer más de ustedes! ¿Cómo? ¡¿Quieren conocernos?! ¡Sí! ¡Quieren conocernos de verdad! ¡Se ubito mañana! ¡¿A dónde?! ¡Lo voy a llevar a un ritual! ¡¿A dónde?! ¡A nuestro recinto! ¡Donde nosotros trabajamos! ¿Sí? ¿Quieren ir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están invitados! nos invitamos para que nos conozcan y conozcan lo que es catemaco lo que es la tierra de brujo donde se hace la brujería en serio nos invitan quería conocernos aquí estamos no nos tapamos los rostros aquí estamos gracias gracias y gracias por invitar pero no nos va a pasar nada no la protección el daño ya lo tienen como año ya lo tienen desde que quemaron nuestros trabajos toda la energía negativa la tienen ustedes nos pueden ustedes hacer alguna limpia ayudar pero ya pedimos disculpas a todos sus clientes que les ocasionamos un mal en sus trabajos si quieres que te ayude mañana los espero mañana nos pueden ayudar mañana y ustedes nos dan la dirección o nos van a llevar o nos van a dar el número de teléfono nosotros te llevamos y te llevamos ustedes nos van a decir cómo llegar usted está vestido de blanco su magia que hace es blanca la magia es blanca la magia es pureza salud pero puedo eliminar todo lo malo como poder hacer lo malo nos puede explicar más de ese ritual que están haciendo sí claro que sí los huevos para qué sirven siempre encontramos huevos aquí habíamos encontrado huevos son trabajos de ustedes así es hermano bien un trabajo de nosotros que venimos y traemos aquí a la gente y hacemos su limpia en la clara quedan todos los males negativos en esta clara está todo lo malo para qué sirven los puros los puros son una ofrenda hacia el señor que nos ayuda hacia el espíritu en el cual pedimos permiso para poder trabajar las velas negras que significan las velas negras las velas negras son protecciones protecciones las rojas es para el amor para la persona que quieren amarrar las blancas es pureza vamos a purificar primero el aura y el espíritu del amor de la persona antes de poder hacer cualquier trabajo hacen muchos trabajos de amarre bastante muchos al día nosotros trabajamos de noche de noche trabajan ya les vamos a dejar cuando les vamos para acá ustedes trabajan entonces por aquí todo el segundo aquí llevamos todos nuestros trabajos nosotros somos la nueva generación de brujos llevamos un proceso muy riguroso desde que éramos pequeños comenzamos a desarrollar el don que es un brujo de alto nivel astral que muchos y pocos pueden tener renacimiento son brujos renacimiento yo vengo de una familia de generación en generación de brujos de alto poder astral en el cual de mi familia fui el único con el don de poder realizar esto ¿qué significa su báculo? el moráculo es el poder que yo tengo ¿con quién? con el inframundo ¿unframundo? yo trabajo en el oscuro y también la pureza así como te puedo hacer mal también te puedo hacer un bien ¿y el de usted? ¿qué significa? ¿qué es eso? nos lo ocupamos para que todo lo negativo quede aquí eso es nuestro bastón que nos ayuda a eliminar todo lo malo que todo lo malo se quede aquí que la gente no se vaya con nada malo es una manera de absorber la mal negativa así es se concentra por completo en este momento yo puedo recibir toda tu energía mediante esta estrella que está aquí pues los dejamos trabajar los de los que se van a seguir trabajando los dejamos trabajar ahorita exportamos nuestra transmisión y regresamos para que nos digan el lugar el lugar de donde nos vamos a donde nos invitan mañana a que hora se hace eso? nosotros ahorita les avisamos ahorita nos avisan? terminando el ritual terminando nuestro trabajo ahorita hablamos pero no nos van a poner un 4 que nos vayan a querer engañar acá a hacernos un daño no, no, no no, no el daño ya lo tienen desde que quemaron otros desde que quemaron otros trabajos el día de mañana les vamos a ayudar sí en quitarles ese daño que todos tienen sí lo podemos hacer en vivo claro que sí para que la gente vea para ayudar a todas las personas que nos siguen podemos grabar ellos van a sentir también la energía mañana ok muchas gracias nuevamente una disculpa por las tantas veces que echamos a perder sus trabajos no pensamos nunca en el cliente que es el que les paga a ustedes una disculpa no se preocupen gracias nos retiramos 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 camaradas como espíritus tienen guardianes cuando alguien nos quiere hacer daño nos protege vimos uno de blanco y uno de negro ¿no eran ustedes? no son sus guardianes de cada uno de ustedes ¿todos guardianes de ustedes? así es o sea son espíritus ¿son espíritus? pero parece pero se ven como tres como personas pero son engañosos son los que pueden encantar y se pueden perder aquí en este lugar para que no lleguen aquí donde nosotros trabajamos pues los dejamos trabajar el favor y mis disculpas otra vez y ahorita pues regresamos con ustedes y de verdad muchísimas gracias y gracias por mostrar tu rostro por mostrar tu rostro y dejar mañana sabrán quienes somos mañana les daremos nuestra verdadera con tranquilidad ok mañana pues si nos dan quebrada como dije si nos van a dar quebrada de grabarnos mañana vamos a saber ese misterio así es hermano para que todos los que te siguen sientan la energía mañana igual como ellos han visto cuando queman las cosas también tenemos que trabajar con ellos ok así que inviten a todas las personas que han visto los videos cuando queman ustedes hagan nuestro trabajo ellos van a sentir la energía claro ok ok muchas gracias ya nos retiramos pero les pueden decir a sus custodios que nos dejen salir sin problemas ya están hablando con nosotros ya no les van a hacer nada que estén tranquilos pero déjenos trabajar por favor sí 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 gracias hasta luego gracias hasta luego hermanos ay Alexis no chingues no manches no manches wow quién iba a pensar quién iba a pensar que la última vez que venimos a ellos les destrozamos la brujería la neta si no la perdonaron no la perdonaron gracias a dios que son ellos son ellos no son ellos son ellos que están trabajando son ellos son ellos son ellos dijeron que los custodios ya no nos iban a hacer nada no está ahí táctico pero la estrellana va a hacer eso ay 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 cuidado 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 se siente hasta la vibra diferente sí 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 se siente Alexis y la otra vez que venimos Alexis les tumbamos la brujería son ellos es correcto así es la última vez la última vez que venimos mañana vamos a fue fue cuando destruimos una brujería siento me siento nerviosísima yo estoy muy lo sé la verdad me emocioné como una tranquilidad me emocioné la verdad yo sentí una tranquilidad fue 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 increíble entonces mañana no porque vamos a estar sí amigos mañana no se pierdan la transmisión aseguraron que ustedes van a sentir esa energía de despojo que nos van a hacer mañana no 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 estoy impactada impactada porque la otra vez nosotros les tiramos la brujería ya se acuerdan se las quemamos y ellos ellos estaban ahí wow estoy estoy emocionado estoy agradecido no 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 se lo pueden perder por favor no se lo pierdan mañana no 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 voy a no voy a poder dormir de la emoción de la emoción que a los brujos que se les ha quitado su brujería nos dieron la cara y saben qué que tienen razón amigos porque nosotros nunca pensamos en el gasto que hace el cliente y nosotros les estamos echando a parar la brujería es verdad tiene mucha razón con lo que dijeron ahora sí que no supimos qué decir nos quedamos callados y lo único que nos tocó decir fue pedir disculpas sí Luis eso dije son muy son muy este muy jóvenes pero pues es que acuérdense que la otra vez y en una transmisión que hice llegué a un cementerio y había una una niña de 18 años amigos los que están aquí los que estuvieron en esa transmisión se deben de acordar de esa niña de 18 años que iba a ser su iniciación y que estaban llegando los brujos ¿se acuerdan? ahora sí que para ser brujo no hay no hay edad y sabemos también que pues todos los brujos se visten de diferente manera por ahí vi un comentario que decía ¿por qué se visten así? pues es que se pueden vestir de túnica hasta ha habido brujos que están sin camisa o sea que es como por ejemplo el maestro el maestro este están bien vestidos no necesitan estar pues con una vestimenta especial para distinguir los que son brujos y tampoco necesitan tener una edad especial para poder ser brujos acuérdense de la niña que se estaba iniciando como bruja de 18 años y bueno pues ahí está ahí está la prueba y estos chicos dijeron que tienen el don desde chiquillos entonces ojalá ojalá mañana ay no se vayan muy lejos que tenemos que regresar que nos den los datos no me oyeron no me oyeron te acuerdas Rosita te acuerdas que de esa niña de 18 años que se iba a ser bruja pues ahí está amigos ahí está mañana a ver que nos tienen que dar sus nombres no nos los dieron nos tienen que dar sus nombres y pues a ver a ver si es cierto a ver si es cierto que que nos van a llevar a su santuario así le llamaron creo si no me equivoco así le llamaron ellos santuario corríjanme por favor si me si me equivoqué corríjanme creo que así le llamaron santuario ya vieron son dos brujos uno que hace magia blanca y uno que hace magia negra para todo hay amigos ahora sí que para todo tanto brujería blanca como brujería negra entonces pues estoy realmente impactada ojalá sea cierto que mañana nos permitan ver más sobre ellos que nos permitan saber más de lo que hacen si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hacen mándenme mándenme mensajito para que yo apunte las preguntas y todas las preguntas que ustedes me pongan yo se las voy a hacer mañana si es que nos van a dar la oportunidad de presenciar lo que ellos están haciendo saludos gustavo arriola muchísimas gracias mario saluditos así es brigitte así es así es la verdad si me apenó mucho pues porque les hemos destruido los trabajos y pues bueno a ver espero que mañana nos permitan conocerlos más sí así es Wilson ay espérenme es que se me atoró mi bolsita se me atoró espérenme ahí está perdón no se lo pierdan por favor mañana no se lo pierdan vamos a estar todos bien pendientes si tienen alguna pregunta que nosotros le podamos hacer a ellos mándenmela que yo las voy a estar checando y se las voy a estar preguntando para saber más de ellos que nos expliquen cómo fue la iniciación de ellos como brujos para conocerlos más gracias César muchas gracias por verme a compartir ya no sé no he visto cuántas compartidas llegamos espero que hayamos llegado al reto de las compartidas gracias Ramón hola Zapata saludos Rangel saluditos ay espérenme espérenme es que se me se me atora el cierre gracias por ayudarme a compartir así que mañana en la nochecita esténse muy pendientes brujos milenios exacto así es Brigitte así es así es sabemos que los brujos traen el don desde pequeños los brujos no se hacen nacen siendo brujos pues Marcela quien sabe si tengan página a ver mañana va a ser una buena pregunta mañana pues ven que dijeron que quiera una transmisión ven que dijeron estamos transmitiendo y dijo uno de ellos que es eso así que pues vamos a ver si tienen si tienen este página mil doscientos noventa y tres compartidas que triste ay no bien no llegamos al reto como se ve que no estuvo charlie verdad mom hoy oigo cosas vieron vieron que dijeron ellos que iban a hablar con los custodios que ya estaban comunicándose con los custodios porque los custodios de ellos eran espíritus y que iban a decirles que ya sabían que nos tenían que dejar salir interesante mañana voy a mañana tengo una pregunta referente a eso de los custodios porque siempre encontramos custodios que están rodeando a los brujos si Raquel mañana esa pregunta muy buena pregunta la verdad ya van dos veces que la leo muy buena pregunta oigan 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 ay Brigitte de verdad es cierto cucarachos es bien bien loca ahorita le voy a decir aguas porque te van a venir a hacer un hasta machito te van a volver le voy a decir porque se ven ellos los dos se ven que son serios o sea como que no se prestan al juego como que como que a mi lo que me inspiraron los dos fue como que respeto muchísimo respeto y bueno ahí el cucaracho si se quiere pasar de gracioso eso dijo Estelita eso dijeron eso dijeron que los que estaban presentes iban a recibir eso ese despojo no estuvo ahora no estuvo no estuvo el charly no estuvo ignorado dice Josué ay Josué no vi tu comentario no vi no lo vi se me pasan bien rápido perdón perdón muchísimas gracias a todos muchas gracias que pasen muy bonita noche los esperamos mañana los esperamos mañana para ver que va a pasar que nos van a decir que nos van a hacer si es en realidad eso que nos van a permitir ir a su santuario o sea dijeron santuario que interesante va a estar si si nos dan ese permiso ellos nos dan ese permiso de presenciar eso gracias Josué te mando un beso muchísimas gracias gracias Luis por ayudarme a compartir no veo tu insignia Luis Rodríguez no veo tu insignia de que compartas que dice mi amiguita Brigitte cucaracha del nunca jamás exacto 1343 compartidas nah ya no vamos a llegar güero otro güero también me está reclamando güero que no le hago caso a sus comentarios güero perdón güero es que se me pasan bien rápido se me pasan bien rápido y cuando mandan stickers es cuando cuando me tapa todos los comentarios y no no me deja verlos una disculpa amigos que pasen muy bonita noche de verdad no se lo pierdan mañana a ver que tal a ver mañana les mando un beso que tengan muy bonita noche el de blanco está bastante guapo Marcela cálmate Marcela mañana vas a estar pero para ver al güero y no al güero que anda aquí gracias Raquel muchas gracias saluditos que pasen muy bonita noche Heidi saluditos igualmente para ti Josué si 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 ya vamos a ir para allá ya este voy a ir caminando para ir para allá linda noche a todos bendiciones muchísimas gracias Carla espera ya casi llegamos al reto a ver cuánto a ver igual y me a ver me espero tantis hola Johan gracias por ayudarme a compartir a ver mañana este Marcela a ver mañana si se prestan a eso no sé Alonso no sé pero mañana vamos a preguntar mañana vamos a preguntar si es que nos dan la oportunidad buenas noches Gonzalo muchísimas gracias a todos los que nos dieron estrellitas muchas gracias este Arturo este están buenísimas dice Brigitte muchas gracias a Obed Nelson María del Carmen a Bernardo a Danar Max Andrés a la bella Lulú a Jorge a Pablo Dani Paco Alexander Arturo muchísimas gracias a ustedes que me donaron estrellitas y muchas gracias a ustedes también que me ayudaron a compartir 1442 compartidas muchas muchas gracias a cada uno de ustedes a los que me dejaron su reacción bonita aquí de corazoncitos muchísimas gracias a todos los que me comentaron y a los que no comentaron y que nada más estuvieron viendo la transmisión muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome Jaime no pasa nada la puedes volver a ver Jaime ahí se va a quedar guardada no nos dieron el número pero mañana vamos a hablar eso muy bonita noche a todas 1548 yes que chido ya voy caminando miren ya van caminando ellos allá ya van para allá este van caminando muchísimas gracias gracias mi Yair Arriola muchísimas gracias guapísima de París muchísimas gracias a la bella Esme por ayudarme a compartir a mi mom muchísimas gracias esténse muy muy pendientes muy pendientes de mañana les mando un beso güero que dice güero está bravísimo el güero porque no lo leí güero perdóname la vida güero no te vi muchas gracias amigos que pasen muy bonita noche así es rato cumplido muchas gracias siempre se la rifan que pases bonita noche un fuerte abrazo a todos bye